La mecánica del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y los señalamientos que hizo el gobernador Bonilla. Primero quiero decir, respecto al gobernador Bonilla, lo mismo que digo respecto a los 32 gobernadores y gobernadoras, o las dos gobernadoras y los 30 gobernadores. Merecen todo nuestro respeto. Ellos son la autoridad sanitaria de cada estado y, como hemos explicado, la Ley General de Salud contempla lo que jurídicamente se llama la concurrencia entre la federación y los estados. Esto quiere decir, ambos somos partícipes de la responsabilidad del cuidado de la salud de la población que vive en cada rincón del país. Pero la ley contempla claramente qué le toca hacer a cada quien y cómo se complementa el gobierno federal con los gobiernos estatales. Y efectivamente, en materia de vigilancia epidemiológica, tenemos claramente estipulado en el título octavo de la Ley General de Salud, en los artículos 134 al 139, las circunstancias, las condiciones en las que opera la vigilancia epidemiológica como parte de la prevención y el control de las enfermedades. También tenemos la norma oficial mexicana 017, SSA 2, para la vigilancia epidemiológica, que detalla cuáles son las responsabilidades de los distintos niveles técnico-administrativos del Sistema Nacional de Salud. Entonces, existe un nivel local, que son los hospitales y los centros de salud. Existe un nivel jurisdiccional, que son las oficinas administrativas que pertenecen al Estado y que coordinan los estados y más o menos corresponden a veces al nivel municipal, aunque hay jurisdicciones que tienen más de un municipio. Existe el nivel estatal, que es una oficina directamente dependiente del gobernador a través del secretario de Salud del Estado. Y finalmente existen las oficinas federales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la Dirección General de Epidemiología, cuyo director es el doctor Alomía. Entonces, el proceso…